Gracias a todas por su asistencia, de igual manera gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 11 de julio del 2023, se lleva a cabo sesión ordinaria de la comisión edilicia antes mencionada y para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruyó al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Como le indica la regidora. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñuel Fonseca. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Le informo que secuestra la totalidad de la comisión. En consecuencia, se declara cuorum legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día, instruyó al secretario para que dé lectura al mismo. Como le indica la regidora presidenta, el orden del día es como numeral número uno, lista de asistencia y declaración del corrum legal. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta de la sesión pasada, o en su caso, la omisión de la lectura. Cuatro, lectura y discusión y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo número 604, que tiene por objeto proponer la realización de la primera carrera del servidor público de este honorable ayuntamiento de Tonalá. Quinto, asuntos varios. Y sexto, fecha y hora de la próxima sesión de comisión y clausura de la misma. Se somete a su consideración en orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le informo que ya ha sido aprobado por unanimidad. Continúe, secretario, por favor. Como le indica la regidora presidenta, continuada por el tercer punto del orden del día es la lectura y en su caso la omisión y aprobación del dictamen de la sesión pasada. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte del pasado 15 de junio del 2023, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así sírvanse manifestando levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continúe, secretario, por favor. Como le indica la regidora, el punto número 4 del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo número 604 que tiene por qué proponer la realización de la primera carrera del servidor público de este honor al Ayuntamiento de Tandamu. Pregunto, compañeras regidoras, si existe algún comentario o participación con respecto al proyecto de dictamen, mismo que les fue enviado por correo electrónico con anticipación. Estoy muy bien. Bueno, nada más comentarles que en efecto se va a realizar, a lo mejor no tan grande como las que comúnmente se hacen, y pues ahora sí que va a ser a las posibilidades de Comude, él dijo que les iba a imprimir sus números, va a ver la posibilidad de si alcanza a meter presupuesto para las playeras, y pues nada más que se coordine con la regidora Priscila, que es la proponente, para que le dé como el caminito que ella proponía, ¿no? Entonces, pues básicamente... ¿Y cuándo sería regidora si es que sí? Quedamos que es el 20... ¿De septiembre? Sí, una semana antes, porque ya ves que sería, pues les dan el día también, y para que, pues se alcance a hacer bien la convocatoria y todo, entonces sería una semana antes del día del servidor público. Bueno, les pregunto a ustedes si están a favor, lo manifiesten levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continúe, secretario, por favor. Como indica el siguiente punto del orden del día, asuntos varios. Les pregunto si alguien tiene algún asunto a tratar. No. Muchas gracias. Adelante, secretario. Continuando con el punto número, el último, pues que es el... El orden del día es la fecha y hora de la próxima sesión de la comisión y clausura de la sesión. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día de no tener inconveniente, se deja abierta la cita para la próxima reunión, no habiendo más asuntos a tratar, y agradeciendo la presencia de todas ustedes. Se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, siendo las 11 horas con 21 minutos del día 11 de julio del 2023. Buen día y muchas gracias. Gracias. Les circulamos el dictamen de la vez.